Estoy en el barrio Adrián Morales de San Juan de Limay. Voy a hablar con un artesano, Juan Carlos Sánchez. Juan Carlos Sánchez nos está esperando porque ya estaba concretada, estaba amarrada esta entrevista. Me la había concertado Flor de María Mendoza. Quiero agradecerle que nos esperó trabajando, Juan Carlos. ¿Cuánto tiene estar trabajando la piedra de marmolina? Aproximadamente 30 años. 30 años. ¿Usted entonces conoció a Fernando Sarabia? No estaba en ese tiempo, pero sí lo voy a inventar que él vino aquí a dar unos cursos de artesanía, de escultura más que todo. Fernando Sarabia es el escultor nacional por excelencia en Nicaragua. Fernando Sarabia vino aquí en el 80, enviado por, en ese entonces, la Junta de Gobierno. Fernando Sarabia vino a revolucionar la artesanía aquí en San Juan de Limay. Fernando Sarabia es el gran escultor nacional. Las esculturas de él se pueden ver porque son públicas en Managua. En el Estadio Viejo, por ejemplo, hay una. En Las Piedrecitas hay otra. Y en otros lugares, de Fernando Sarabia, el gran escultor nacional. Entonces él vino aquí. Quiero felicitarle, porque ya veo yo que le está dando forma aquí a La Gordita. ¿Quién trajo este tema de La Gordita? Bueno, La Gordita inicialmente, quien comenzó a hacerla fue el finado, era Momoya. Era Momoya, él fue el primero que comenzó a hacer La Gordita. Lo único que sé es que él tenía otro tema, un tema como más indígena, como más precolombino. Después nosotros venimos y ya comenzamos a hacer también La Gordita porque mirábamos que se vendía. Entonces queríamos que se hiciera como un ícono para nuestro pueblo, como algo que lo representara a nosotros. Parte de la identidad, pues. Es correcto, parte de la identidad de San Juan de Limay. Por eso ahora contamos con el corredor turístico de La Gorda. Otra cosa. He visto, a la entrada, dos esculturas que son surrealistas, podemos decir simplicistas. Un nacimiento y un pensador. ¿Este tema lo está trabajando usted? Sí, también lo estamos trabajando nosotros. Yo sé que nosotros aquí trabajamos de todo tipo de esculturas. Hacemos esculturas abstractas, hacemos surrealistas y hacemos también un poco más detalladas. ¿Hay un compañero que está trabajando en estas esculturas? Sí, este es hermano mío. Sí, se llama José Jiménez Sánchez y también Rupert Sánchez que tiene el otro taller al otro lado. O sea que entre ya los hermanos Sánchez ya son conocidos. Somos reconocidos como hermanos Sánchez aquí en San Juan de Limay a nivel nacional e internacional también. ¿Y dónde venden? ¿La venden solo aquí o la llevan a Managua? Bueno, nosotros vendemos aquí y aprovechamos también cuando nuestro gobierno, el espacio que los da en la feria. Entonces nosotros allí también participamos y con el apoyo que los da la alcaldía también. A veces los apoyan con el transporte. Entonces no nos perdemos esas oportunidades para darlos a conocer. Entonces gracias a Dios y a los esfuerzos de nuestro gobierno y de turismo también que ha hecho una gran labor con nosotros los artesanos, somos reconocidos y tenemos clientes. He visto con solo un pico, parece que está trabajando. Una piqueta, sí, una piqueta de manera artesanal. Este es un pedazo de hoja de resorte. Un pedazo de hoja de resorte, se le suelta un tubito ahí, le sacamos filo a los lados y con ello comenzamos a picarlo. ¿Y la piedra dónde la traen? Esta viene de la mina de Limón, estamos sacando también de este lí y aquí de San Juan de Limay. También tenemos una piedra que le llamamos la piedrarrillo. Es una piedra bastante dura y de colores naturales. Todo esto es color natural. Aquí no hay pintura, no hay nada. ¿Vas a la cosa? Sí. Otra cosa que queríamos recalcar es que nosotros, la nueva generación, ¿verdad? Todos somos natos. Somos escultores natos. Nadie lo va a venir a enseñar. Gracias a Dios al conocimiento del señor Sarabia, pues. Pero sí, nadie de nosotros ha pasado por escuelas, ha obtenido un título de escultor, nada. Puede ser uno de la identidad también de nosotros, que sería bonito que ustedes decían, ¿verdad? Que seamos como un pueblo reconocido como escultores natos. Es un pueblo creativo. Es correcto. Aquí, así lo he visto yo y así lo siento. Esto lo estamos transmitiendo a las nuevas generaciones también, solo mirando. Se sienta aquí la luz, no se pone a ver, entonces ya le vamos enseñando a ellos cómo se va formando una pieza, porque cada piedra tiene una imagen adentro. Sí. Entonces nosotros comenzamos con la base, primeramente le hacemos la base, montamos la piedra en un tronquito y esa piedra nos dice qué es lo que vamos a hacer. Y ahí se van. Y ahí nos vamos. Puede ser una gordita, puede ser un abstracto, puede ser una cabeza de caballo, puede ser un león, un lavamanos. Lo que nosotros, más o menos la imaginación, pues eso es lo que vamos sacando, detallando. Ahora estoy en la comunidad del Calero y estoy presenciando cerámica que no es la común aquí en San Juan de Limay, porque tengo una cerámica de barro. Vean, tengo una tacita utilitaria. Ya está quemada. Ya está lista. Voy a hablar aquí, en la comunidad del Calero, con Santo Isabel Betanco. Santo Isabel Betanco. Ella tiene una macetera. Sí, para cauto. Pero para... Para cauto. Para cauto. Y vean, aquí parece que fuera una... un panal. Exactamente. Miren, un panal al revés. Sí. Yo cuando la vi pensé que era panal para las abejas. ¿Hace cuánto trabaja la cerámica de barro? Bueno, desde que venimos, comenzamos después del MIG. ¿Después del MIG? Sí, yo, en mi personalidad, yo, después del MIG. ¿Ah, sí? Sí. Venimos acá y comenzamos, que venía Ron Rivera. Ah, sí, Ron. Que era Ceramitas por la Paz. Entonces, él venía y los ponía a hacer piezas para que fuéramos aprendiendo, porque no sabíamos, mejor dicho. Entonces, venía y como miraba fea, entonces pala y destruía y los volvía a poner a hacer. Y después, ya fuimos agarrando ágileza y aprendimos. Entonces, ya después vino la capacitación de torno. Y esto lo hacemos en el torno, esta pieza. ¿Y dónde traen el barro? De la comunidad de la naranja. ¿Larguito de aquí? Sí, es otra comunidad para allá. He notado que tiene algunas piezas con dibujos, diseño. Enseñen una para que aquí los amigos y amigas televidentes vean la calidad de artista que es usted, porque no es una cerámica sencilla. Esta pieza está cruda, no está lista. Pero aquí, esta raya se le hace con el torno. Esta es una hoja. Esto se pinta. Este es un barro normal también. Es barro rojo. Con esta pieza queda color anaranjado y esta queda rojo. Entonces, esta se le hace así. ¿Es bonito? Sí. La gente le encanta mucho. Vienen buscando. A veces queremos decoradas, a veces las queremos lisas, lisas, que no lleven nada. ¿Qué más le compran? Bueno, aquí vienen y compran maceteras, tacitas, de todo. Cumbos con llave, gallinas con llave. Enseñenle el anafre. El anafre es una pieza de cerámica que sirve para calentar, por ejemplo, un caballo vallo. Es magnífico para los caballos vallos. Aquí la tenemos. Vean, este es el anafre. Este, vean. Explique. Mire, este lo encargan y vienen hechas en una brasa aquí. Aquí ponen por decir arroja la valenciana, chocsí, pinto y lo sirven. Esto es para calentar una, esta es una pieza rápida, pues. Si usted quiere calentar rápido esto, solo pone el carbón ahí y aquí. Y ya sirve. Sí. Es muy buena. Sí. A mí me gusta. Yo he probado ya comida caballo vallo con el anafre. Bueno, muchas gracias a la compañera Santos. Y, a ver. La compañera. ¿Quién? A ver, venga. ¿Cómo se llama, Doña Dominga? Dominga Díaz. Sí, Doña Dominga Díaz. A ver, tengo el gusto, pues, de estar entre dos artesanas. Doña Dominga. Somos tres, pero la otra no está. ¿Usted trabaja con ella? Sí, trabajamos aquí. ¿Y quién les enseñó? Bueno, en un principio aprendimos nosotros solas. ¿Ah, solas? Sí, solas comenzábamos a hacer comales para tortillas, cumbo de cocer frijoles. Yo le llamo cerámica utilitaria. Utilitaria, sí, así es. Entonces, así comenzamos nosotros. Ya después, ya cuando los organizamos, cuando venimos del río abajo, entonces ya comenzamos a trabajar, a aprender, pues, que los venían a capacitar. Tuve una señora de, y aquí abajo, que los estuvo así a ayudar, enseñando a hacer los filtros. Sí, unos filtrones. Entonces, así comenzamos nosotros, que los regalaban capacitaciones y nosotros los... ¿El gobierno les ha apoyado? Sí, los ha apoyado en, bueno, que la alcaldía también los ha apoyado en la materia prima, los dio el transporte para ir a acarrearlo. Muchas gracias a doña Dominga y a doña Santos. Mujeres extraordinarias, mujeres de manos callosas, trabajadoras, artesanas. Ejemplo de humildad y de grandeza, artesana de San Juan de Limay. Seguimos en este recorrido por San Juan de Limay de Nicaragua. Mi nombre es Mirland Tamara Aguilera Blandón. Soy la subdirectora del municipio de San Juan de Limay en el área de salud. En este momento nos encontramos en una nueva infraestructura del municipio. Estamos en un área que es la emergencia del centro de salud o del hospital primario de San Juan de Limay. Es una infraestructura nueva, donada gracias a nuestro buen gobierno. Es un programa de gobierno que viene a brindar atención a todo el municipio de San Juan de Limay y a lo que son sus comunidades y los municipios aledaños. En este hospital atendemos lo que son emergencias en este sector. Hay atención a lo que es consulta externa con las especialidades en medicina interna, ginecología y pediatría. También tenemos atención en lo que es medicina natural y también aquí ofrecemos lo que es atención a las mujeres desde Papa Nicolau y lo que es examinación completa de estas pacientes. En esta área que me encuentro ubicada ahorita, que es el área nueva que acabamos de abrir, encontramos lo que es atención a pacientes en el área uro, pacientes en la sala UAF, que es para salas febriles. Tenemos un área de shock con todas las condiciones para atender a los pacientes que vengan en riesgo. También tenemos un área de observación pediátrica, observación de adultos y también tenemos el área de ginecología para atención a trabajo de parto, está prelabor y labor. Además en este municipio pues contamos con una hospitalización, un área de hospitalización con 26 camas sensables disponibles para la población y como les mencionaba pues esto es gracias a nuestro buen gobierno. En otro lugarcito del IMAI, en La Ceiba, es un emprendimiento muy bonito y colorido. En la entrada se ve un árbol que es una veranera, colorido. Y de fondo la casa simulando tejas, pero es un zinc muy bonito, también se ve, muy típico. Aquí hay personas que vienen a comer a este emprendimiento. Ernesto Pino es el dueño. ¿Qué tal, don Ernesto? Muy bien. Gracias. ¿Hace cuánto tiene este emprendimiento? Tengo aproximadamente un año. Un año. ¿Y cómo le nació la idea? Porque estaba un poquito fuera del IMAI. Este lo vine haciendo sin pensar en lo que iba a realizarse, que se me convirtió en un centro turístico comedor, pues, que aquí la gente viene a comer. Y, pues, también quiero decirles de que aquí, que aquí viene mucha gente del pueblo y alrededor del pueblo los vienen a visitar. Y me dicen que les gusta el lugar. Sí, vi, porque fui rápidamente allá a la cocina, vi sopa, vi comida seca, vi asado. Correcto. En fin, aquí es de todo. Sí, sí. Y dicen que también es bien barato. O sea, que estamos bien. Si la gente lo dice, pues, yo digo, pues, que está bien, pues. Porque si la gente me lo dice que está barato, pues, por lo menos no dicen que está muy caro. Porque eso, la gente va a venir porque va a preferir lo más barato que lo caro. De la dirección exacta, aquí, en este lugar, ¿dónde queda? Aquí es, aquí es centro turístico La Ceiba, en el municipio del Morcillo, departamento de Limay. Pero, ¿cómo se, para llegar aquí? Para llegar aquí, sale del pueblo de San Juan de Limay, pasa y llega al hospital de San Juan de Limay y dobla así a la izquierda. Y a como 15 a 20 minutos está el lugar turístico, La Ceiba. La Ceiba. Bueno, muchas gracias, Ernesto Pino. Así sea. Seguimos aquí, en Limay, en Asís, Nicaragua. Un abrazo para los amigos y amigas que tenemos en la isla de Metepe, en Altagracia y Moyogalpa. Pronto vamos a llegar a Moyogalpa y también a Altagracia. Ya hablé con su alcaldesa, la compañera Aurora. Vamos a hacer un reportaje especial de cada municipio de la isla de Metepe. Vamos a presentar los petrolifos que están en la hacienda Magdalena. También van a conocer la punta de Jesús María, donde se juntan las dos en una encenada, en una lengua larga. Ahí se juntan el lago. Es interesante ver este fenómeno. Bueno, también un paseo rápido por Charco Verde, aunque hay otros lugares muy lindos y hasta desconocidos de Altagracia. Vamos a conocer lugares turísticos, culturales. El Museo El Ceiba, por ejemplo, un precioso museo profesional en cualquier parte del mundo. Es un gran museo y un orgullo para la isla de Metepe. Así que pronto estaremos por ahí y ustedes van a disfrutar este recorrido por la isla de Metepe. Y bien, queridos amigos y amigas, ya llegamos a la partida. La partida final de su programa, así es Nicaragua. Por San Juan de Limay, en un recorrido intenso, pero productivo. Fue organizado por la profesora Ana Ferrufino y por la alcaldesa Flor de María Mendoza Iría. Muchas gracias a ellas. También a Jorge Soriano, nuestro guía, Efraín Garmendia, nuestro colaborador y Carlos Briceño y mi amigo, el gran camarógrafo Gustavo Blanco. Cristiana, ¿qué te pareció? Interesante, bonito el recorrido. ¿Qué te gustó más? Me encantó más la historia de las gordas. Ah, sí, sí. La historia interesante en honor a la madre tierra. Me encantó esa historia. Y me llevo una, por supuesto. Desde que año fue, ¿verdad? Desde el 2006. Es correcto. ¿Y sabes quiénes lo empezaron? Los Sánchez. Los Sánchez, sí, correcto. Fue bonito ver las gordas desde que entramos a San Juan de Lima. Yo le sugeriría a la alcaldesa que ponga en el parque una sala de exhibición de gordas. Sería muy bueno. Tal vez con un artesano, una artesana que pueda vender. Correcto, un artesano de acá, del mismo municipio. Eso prometió la alcaldesa, la vicealcaldesa de Condega, con las artesanas de Ducuales. Así es, para que ellas se puedan promover mejor. Sí, sí, así es. Bueno, muy bonito, muy bonito. A mí me gustó todo, conocí un río precioso, el río Naranja. Y vamos a ver cuándo volvemos, para conocer otros lugares de aquí, de San Juan de Limay. Nos despedimos, esperándonos la próxima semana, en otro recorrido por Nicaragua. Un país lindo que yo quiero y que no me aburro hablar de él. ¿Y vos? Tampoco me aburro, si es nuestro país, nuestra tierra. Hay que conocer más. Cristina Trevinio, muchas gracias. Y a ustedes, amigos y amigas, muchas gracias también por su atención. Hasta la próxima semana. Venga, sí, Nicaragua. Por Canal 6 Nicaragüense. Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!